Se han revelado las imágenes oficiales de las figuras de Transformers Siege que se revelaron en el evento de la San Diego Comic Con, en este caso me voy a centrar en la figura de Astro Train, clase líder, y bueno, pasaron bastantes años para que le dieran una figura considerablemente alta a Astro Train, y aquí lo podemos ver, y aquí vemos el daño de batalla, y en general esta representación de Astro Train me gusta mucho como luce. Este es, en verdad, una muy buena representación del personaje, aquí tenemos sus modos alternos que eso de ser Cybertronianos no les queda muy bien que digamos, pero en este caso se basaron completamente en el diseño original de Astro Train, y hablando del diseño original, aquí está la comparativa, aquí está la comparativa con los modos alternos de Astro Train, y como ven, se basaron bastante en estos diseños. Aquí tenemos la comparativa con el Astro Train, clase Voyager de Transformers Titans Return, que bueno, prefiero la versión de Transformers Siege. Aquí están los modos alternos, que este modo de transbordador espacial se ve muy bien, pero el modo tren no funciona, principalmente porque en este caso quisieron hacer un tren completo, y que al mismo tiempo, pues, sirviera como un tren de guerra, con cañones y demás cosas. Se veía bien, el problema es que no hacía escala con ninguna figura, ya que con cualquier figura que pusieras al lado de este tren, pues, ya se llegaba a ver pequeño. Aquí tenemos la comparativa con el Astro Train, que salió hace muchos años, y no es una mala representación de Astro Train, sus modos alternos estaban bastante bien. El problema es que es clase Deluxe, era muy pequeño, y no le hace justicia a uno de los Decepticons que bastantes continuidades lo quieren poner como uno de los Decepticons más altos, y no le hace justicia una versión Deluxe. En general, me gusta mucho esta figura de Astro Train, clase líder de Transformers Siege, y sin nada más que agregar me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto, y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente, y cortamos.